Estoy esperando en el bar, aquella eres tú Estoy impaciente y espero tu voz escuchar Me llega un mensaje de texto, tú no has de venir Se nublan mis ojos de llanto, resiento selfie Un frío silencio que corta, un suspiro se adueña de mí A decir verdad, si sales con otro, prefiero morir Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Al darle tanto amor como me has dado tú, querida Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Al darle tanto amor como me has dado tú, querida Me llegó un mensaje de texto Tú no has de venir Se nublan mis ojos de llanto, resiento es el fin Un frío silencio que corta, un suspiro se adueña de mí A decir verdad, si sales con otro, prefiero morir Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Al darle tanto amor como me has dado tú, querida Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Al darle tanto amor como me has dado tú, querida Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Al darle tanto amor como me has dado tú, querida Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Nadie podrá llenar este vacío a mi corazón Al darle tanto amor como me has dado tú, querida No, 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 no. Al darle tanto amor como me has dado tú, querida